¿Cómo te va? Buen día y buenos días a todos. En principio, bueno, las novedades que se fueron plasmando en estos días, posterior al cierre de la carpa, fueron una reunión que se mantuvo en Fiscalía, en la que se pidió que se extraiga información que hoy en día necesitamos en cuanto a lo que es la causa Villa Don Carlos. Posterior a eso, también mantuvimos una reunión con Germán Arriondo, que es de la parte de hábitat de la provincia, en la que se le pidió mediación más activa a la provincia, se le pidió también una audiencia al gobernador, que días anteriores también se le estuvo entregando una nota en mano con Tijani para el pedido de audiencia con el gobernador. Sabemos que hoy en día la provincia, si bien no tiene responsabilidades, tengamos en cuenta que este es un problema social muy grande, y que aparte esta gente viene haciendo estragos por toda la provincia de Santa Fe, más en el sur de la provincia, así que creo que con un problema de esto, de profundidad, necesitamos que hoy en día la provincia tome cartas en el asunto, participe de manera más activa y mediando en todos estos problemas. También vamos a tener en el transcurso de la semana que viene, posiblemente la otra, ya la reunión en el municipio, en el que van a participar las cuatro partes, va a participar la inmobiliaria, gente del ejecutivo, el consejo municipal y también la participación de gente de la provincia, tengamos en cuenta que se va a firmar la tercera acta compromiso. En esta acta siempre estuvo participando gente de la provincia, así que seguramente estará Riondo, posiblemente también el senador, así que vamos a ver que se desarrolla de ahora en más en cuanto a eso. Tenemos la esperanza de que en esta acta se plasmen cosas más concretas, que empiece a haber mayor actividad, tanto de la parte administrativa como de la parte, digamos, de las obras en el loteo. Hoy en día prácticamente el movimiento dentro del loteo es mínimo, y nosotros necesitamos que eso se reactive, se reactive de forma eficiente para empezar a ver la luz al final del túnel, como quien dice. También vamos a tener una reunión con gente del Ministerio de Hábitat y de Desarrollo Habitacional, me parece que no me acuerdo ahora bien el nombre, pero vamos a tener una reunión en días posteriores. Así que bueno, estamos tratando de ver a ver qué se desarrolla, qué podemos empezar a sacar en limpio, también qué podemos llevar adelante nosotros como damnificados para ver que esta cuestión se vaya destrabando. Se estuvo también realizando reuniones con la gente de la EPE, en donde recabamos alguna información. Sabemos que hoy en día el convenio está trabado, así que estamos viendo si de alguna manera entre el municipio, la provincia y la inmobiliaria se ponen a trabajar en eso, que tengamos en cuenta que la obra de EPE es la obra más grande del loteo, y que nosotros necesitamos con mayor urgencia una obra de largo plazo, que va a demorar por lo menos unos 10 meses, y sabiendo hoy en día que el fideicomiso en un año y medio culmina, estamos haciendo hincapié en esa cuestión porque es obra fundamental para el desarrollo del loteo, y que esto empiece a cambiar de tono y a cambiar un poco la cara, ¿no es cierto? ¿Cuál fue la respuesta parcial, o al menos hasta el momento, por parte de los funcionarios de la empresa provincial de la energía? Mirá, por parte de la EPE, nosotros tuvimos una respuesta bastante favorable, nos brindaron toda la información que nosotros le hemos pedido, así que eso, bueno, cabe destacarlo. Tengamos en cuenta que hoy en día la EPE, junto con la provincia, bueno, ha estado realizando obras de potenciación en lo que es los barrios más cercanos a Villa Don Carlos, eso nos ayuda y nos favorece a nosotros para el día de mañana poder llevar las obras hasta el barrio, todo lo que es la obra de tendido eléctrico, la potenciación y la subestación que llegaría hasta el barrio, así que estamos a un paso más cerca, digamos, de poder concretar la obra de llegada de electricidad hasta el barrio, obra que es fundamental y una obra que tengamos en cuenta que es muy cara. Fabián, ¿cuál es el ánimo actualmente de los vecinos damnificados? Y el ánimo de los vecinos damnificados está bastante unificado, digamos, en cuanto a lo que es la opinión, sí tengamos en cuenta que hoy en día venimos frenando en cuanto a lo que es el avance a lo que es manifestaciones, porque el vecino se ve cada día más cercano a la fecha de culminación de este fideicomiso y prácticamente se ven pocas actividades. Entonces venimos, si bien teniendo reuniones y tratando de ver qué se destraba de manera administrativa en lo que respecta al loteo, venimos también frenando un poco lo que es las acciones en cuanto a manifestaciones y, digamos, una participación de manera de presión del vecino. Bueno, estamos a la espera, estamos a la espera de ver a ver qué se desarrolla en estos días, tengamos en cuenta que tenemos reuniones a pocos días y, bueno, frenando un poco la participación masiva en cuanto a lo que es manifestación por una cuestión de que nosotros hoy en día necesitamos ir por el diálogo para ver qué se puede llevar adelante. Si bien hasta el día de hoy por el diálogo hemos logrado algunos pequeños avances, vamos a ver qué cosas en concreto sacamos a días posteriores. Si no vemos grandes avances, obviamente vuelve la carpa, con algunas otras medidas y actividades también a tener en cuenta. Y, bueno, esperamos la ayuda tanto del Ejecutivo como del Consejo, esperamos la participación activa, que se plasmen proyectos, que se empiece a tomar cartas en el asunto y ver entre todos, a ver cómo sacamos esto adelante, ¿no es cierto? No se descarta el retorno nuevamente de la carpa emplazada en la Plaza de la Constitución, más que nada teniendo en cuenta el gran apoyo recibido en el último petitorio, más de 15.000 vecinos adhirieron con su firma. Sí, sí, hasta el día de hoy no se descarta, tengamos en cuenta que se levantó por una cuestión de que ha cumplido su objetivo, que era recaudar firmas. Hoy en día hemos logrado la junta de firmas más grande en la historia de Villa Constitución, se juntaron más de 16.500 firmas, que eso, bueno, creo que hace aún más al movimiento de las voluntades que hoy en día necesitamos que trabajen en el tema, ¿no es cierto? No, 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 no.